En realidad somos de varias comunidades, somos 65 comunidades. Toda la provincia. Toda la provincia, sí. ¿Qué valor tiene para ustedes esto, bueno, las semillas? Sí, nosotros como pueblo indígena sentimos que hoy en día queríamos marcar un nuevo mundo. Hacia la sociedad, porque nuestras semillas, nuestros antiguos semillas se venían guardando de mucho tiempo. Y se está trapasando a muchas generaciones. Y siempre valoramos lo que es nuestro maíz. Y queríamos compartir con la sociedad y con la política pública que nos dé un lugar de participación para poder fortalecer siempre lo que es nuestro. En busca de un buen consenso, un buen camino y también el diálogo con la sociedad y la política pública. La intención de nuestra comunidad y nuestro pensamiento es marcar un nuevo mundo. Y también, no solamente hablando de las semillas centrales y saberes antiguos de los hermanos, queríamos también compartir también y pedir más que nada también a la sociedad y a los estados provinciales que nos dé el diálogo y participación en toda la política pública para poder crear un nuevo consenso para que las comunidades puedan participar, que se sienten participativos dentro de lo que es la sociedad. ¿Cómo usted siente que se da esta transmisión de estos saberes a los más chicos dentro de la comunidad, a los niños? Para nosotros, más que nada, el trabajo, el rol que toma nuestros antiguos, o Puigua o Cuñacaraí, que siempre mantiene sus saberes antiguos, cómo se le da, digamos, el acompañamiento a los más chiquitos. Por eso siempre decimos nosotros, si dejamos de practicar nuestros saberes antiguos, dentro de lo que es el OPU, o usted como se sabe, Iglesia Nuestra, si no se le da, si no está en práctica, creo que también está en peligro. Pero que siempre queríamos mantener esa cultura de antiguo, esa cultura de saberes antiguos, que esté presente siempre dentro de lo que es en nuestras comunidades. Para nosotros, hoy en día, como pueblos indígenas, queríamos salir a la sociedad y pedir que trabajemos juntos para que las comunidades puedan tener el fortalecimiento a través del Estado Provincial para que nos acompañe, para que no se pierda ese antiguo y que las comunidades puedan, que sienten acompañados por la sociedad. Hace poco estuvieron celebrando el Año Nuevo, puede ser, ¿esto tiene que ver con la siembra también? Sí, muchas veces siempre decimos que estamos, decimos que estamos viendo, digamos, en el video, que decían nuestros saberes que siempre para que se vaya bien la plantación, para que se vaya bien la producción, que nos dé buena producción, primero hacemos un emongaray, o pedir a Dios que nos guíe para que esa semilla pueda salir o pueda brotar así como queremos. Y entonces, los hermanos antiguos, hasta hoy en día, se están practicando ese saber, ese antiguo, sí.